No puedo más como tú, no hay dos ya Y tú vas al juego, te quemarás, te mantienes Tantas cosas que te hacen diferente Tu mirada en la sala, tu manera de moverse A este juego tienes loquito por tenerte Si tú eres la reina, ya yo soy tu sirviente Y el tiempo ha pasado, igual a mí me has tomado Cada uno por su lado sería el mejor resultado Pero tú me has ganado, yo ya lo he aceptado Seguiré tus pasos como un tonto enamorado Dominas toda la situación Ya deshace, vaya, es lo mejor Tú y pronto en tu barco, bien, tres y hambre, mi perdición Me hace como hacer para no perder la razón Dominas toda la situación Ella es como una bala Sí, me lo dijo una vez ¿Cómo es? She's like a bullet Oh no 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 Si tú eres una bala, mi pístola Yo imprudente que piensa que controla Verte de soledad Busque tu interior En mi tren no queda espacio para adictas al infierno Y me quemo ese fuego y he llenado cuadernos Tuviste varias caras, siempre fuiste la misma Me arrastras al abismo Tu veneno es un enigma Condena hombres a penas y hasta el diablo en sí misma Repito En sí misma está el diablo y necesito Volverte a ver y probar esos labios Que si para tenerte morir fuera requisito Iría al cielo a buscarte Eres un dulce exquisito Y saboreo Cada instante entre los dos Eres loto y nada puede resistirse a tu misterio She's like a bullet Oh no She's like a bullet Oh no She's like a bullet She's like a bullet Oh no No, 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 no Oh no Oh no Yo, man Y déjalos que hablen Que miren nuestra pinta y que hablen Que piensen por nosotros que hablen Déjalos, déjalos Right, split, go Y déjalos que hablen Que miren nuestra pinta y que hablen Que piensen por nosotros que hablen Déjalos, déjalos Right, split, go Tú deja que esas ratas gobiernen la nación Que sus podridas almas se llenen de corrupción Que no exista redención y se esplena para siempre Incluso viviendo ese libro de su ambición Déjalos que crean que su reinado nunca va a terminar Yo maticino su final Y su verdadera cara cada vez somos más Si unimos nuestras fuerzas venderemos al chacal Déjalos Que hablen Pues ellos son los caerán ¡Caerán, caerán! Déjalos Que hablen Que aún es Déjalos que nos miren Al pasar Sintiéndose ser así Igual que matas Igual caerán Patricinos o penadas De la loda ya serán De la verán No, no, no Quieren ser conscientes Que el pueblo se ha cansado De que suban los horarios Y que bajen los horarios Que sean más remunerados Los trabajos que no sean Estados de antemano No, hermano, no estás cansado Y digo que Tú déjalos que hable Que miren nuestra pinta y que hable Que piensen por nosotros que hable Déjalos, déjalos ¡Déjalos, déjalos! Tú déjalos Que hable Que miren nuestra pinta y que hable Que piensen por nosotros que hable Déjalos, déjalos ¡Déjalos, déjalos! ¡Déjalos, déjalos! Nos temen y nos odian por nuestra condición Por ser mentes libres que no prestan atención A su manipulación, a su falta de valores Ya surgirán templores cuando despierte el león Déjalos Son enfermos Intentan convertir nuestras vidas en infiernos Manipulan nuestro tiempo ¡Oh, no! Para que seamos borregos Déjalos ¿Qué más da? La historia no va a cambiar Déjalos